Por fin llegó el día, llevamos semanas de preparativos en Motorpasión y el Salón del Automóvil de Ginebra ya es una realidad. Vamos a repasar en movimiento lo más destacable de un salón que este año llega con más de 130 novedades. Y empezamos con la elección del Car of the Year, el Volkswagen Golf, una decisión la del jurado que no ha quedado exenta de polémica. ¿Es el Golf merecedor del premio? Parece ser que sí. Avanzamos por el salón y nos encontramos con el Cadillac ELR, que es como el Chevrolet Volt, pero a lo grande. Lo conocimos en Detroit y ahora lo vemos en Europa. Y seguimos con el Peugeot 2008, el nuevo subcompacto de la firma francesa que llegará al mercado durante esta misma primavera. Tiene vocación global y lo veremos en Europa, Sudamérica y China. Y vamos ya con una de las sorpresas del día, el Mitsubishi GRHEV, un pick-up híbrido diésel que no deja indiferente a nadie. Vamos ya con una de las novedades indiscutibles de este Salón de Ginebra. Se trata del BMW Serie 3 Gran Turismo o GT. Tuvimos ocasión de verlo en directo hace menos de un mes y hoy lo vemos en movimiento. Visto desde fuera, el Serie 3 GT da la impresión de ser más pequeño de lo que en realidad es. El rival más directo para el Audi, a 5 Sportback, ha dado que hablar, pero dará que hablar mucho más cuando empiece su comercialización durante el mes de junio. Y vamos ya con la novedad más sonada de Chevrolet en el Salón de Ginebra. Se trata del Chevrolet Corvette Stingray Convertible, la versión descapotable del modelo que se presentó en Detroit. Se trata de un descapotable que estrena estructura de aluminio en la capota. De hecho, esa es la única diferencia apreciable entre la versión Convertible y el Chevrolet Corvette Stingray que conocimos hace unos meses. Tiempo ahora para el Mini John Cooper Works Paceman, el Sports Activity Coupé de Mini. Al Mini John Cooper Works Paceman ya lo hemos probado en Motopasión, pero no hemos podido resistirnos a enseñarlo un poquito en movimiento. Y en el Salón de Ginebra encontramos también hueco para los coches más cotidianos, como el Dacia Logan MCV. Vamos con otro conocido de Motopasión, se trata del Mercedes Clase E. Lo vemos en su versión Berlina Isabel. ¿Hace falta explicar algo que no hayamos explicado ya? Tiempo ahora para el AMG A45, la versión más deportiva de la Clase A. Y vamos con ese modelo que en otros países se va a denominar Opel Cascada, pero aquí conoceremos como Opel Cabrio por motivos evidentes. El cabrio utiliza una capota de lona que es capaz de descubrirse hasta una velocidad de 50 km por hora. Y vamos ahora con una de esas preparaciones espectaculares dentro del Salón de Ginebra. Es el SLK 340 visto por Carlson, si el frontal os ha cautivado, esperad a ver la zaga. Y que no os engañe ese aspecto, porque realmente el Carlson SLK 340 vuela. Y por supuesto, en esta relación sobre el Salón de Ginebra no podíamos dejar pasar el Seat León SC, el Sport Coupé, el primer León de tres puertas. Sobre él lo hemos hablado todo en Motopasión, pero no nos resistíamos a enseñártelo una vez más en imágenes reales y además en movimiento. Aquí se pueden apreciar todos los detalles del nuevo compacto de Seat. Y desde Corea nos llega este prototipo, que está llamado a pelearse en un segmento cada vez más competitivo. Es el Kia Provo, una interesante mezcla entre los clásicos de los años 50 y 60 y el futuro más tecnológico. El Volkswagen Golf no necesita presentación. Aquí vemos el nuevo GTD que se presenta en el Salón de Ginebra, acompañado del Volkswagen Golf GTI. Y vamos ahora con una de esas compañías que han dado la campanada en el Salón de Ginebra. Se trata de la china Quoros, que ha presentado su Quoros 3 Sedán, despertando la curiosidad de todos los asistentes. Y al que no le quedaba ya nada por descubrir era el Citroën Tecnos Pass. Lo hemos visto del derecho o del revés por la calle de todas formas. Con todo y con eso, aquí lo apreciamos en detalle. Vamos a ir acabando con esta primera parte del repaso de envidio al Salón de Ginebra. Y lo hacemos con una compañía inmejorable, el Infiniti Q50. Todavía falta por ver los Porsche Ferrari Alfa Romeo, el McLaren. ¿Cómo te lo vas a perder?